¡Hey que onda amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Desde que salió Darth Vader como NPC dentro del mapa de Fortnite, me he preguntado qué pasará si se enfrenta contra el NPC de la roca. Y bueno amigos, vamos a ver quién va a ser el ganador entre este combate. Espera, ¿no se debería de llamar PvP? Pero espera, recuerda que también puedes suscribirte para no perderte más videos chidos. Y un like si te ha gustado el video. ¡Amigos! ¡Esto se va a poner buenísimo! ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, papus! ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Ay amigos! ¡Dart Vader ha provocado a la roca! Y la fundación lo sigue atacando, pero Darth ni siquiera se voltea a verlo. Sigue súper entretenido conmigo. ¡Uy brothers! ¡La roca ha sacado su roca! No sé si con eso vaya a llamarle la atención. ¡Ay! ¡Oye! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Dart Vader ahora está peleando contra la fundación! ¡Esto va a ser 10 batallas épicas dentro de Fortnite! ¡Oh shush! ¡Lo ha lanzado al fuego! ¡Y sigue caminando como si nada! ¡No le importa si se está quemando! ¡Pero hay una cosa que me he estado dando cuenta! ¡Dart Vader ni siquiera se está defendiendo con su sable de luz! ¡Tal como lo hace contra nosotros! ¡Ya es muy posible de que esta pelea termine en cuestión de momentos! ¡Los dos están muy desgastados! ¡Más Darth Vader porque ni siquiera se defendió! ¿Será posible porque también detecta que es un NPC? ¡Y lo vuelve a jalar Darth Vader! ¡Últimos golpes! ¡Wow! ¡La fundación ha sido el vencedor! ¡En este 1 vs 1 de NPCs! Y así es como Darth Vader termina derrotado nuevamente Y como siempre el protector de la isla seguirá siendo la fundación Déjame saber en los comentarios que te ha parecido y que otras cosas quisieras que yo hiciera El mejor comentario lo voy a subir en el siguiente video haciendo lo que dice Dale amor a este video dejando un tremendo like Y te invito a suscribirte para no perderte más videos como estos ¡Suscríbete al canal!